La leo de la página de la Casa Unión Radio.net, Estados Unidos anunció este miércoles que revierte parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano. El Departamento del Tesoro decidió no renovar el alivio que vence esta medianoche y puso de fecha límite hasta el 31 de mayo para que las empresas extranjeras frenen todas las operaciones de producción y exportación de petróleo y gas que han tenido durante los últimos seis meses. A partir de ahora, las compañías que quieran hacer negocios con PDVSA deberán solicitar al Tesoro Estadounidense autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso. Ahí me detengo ya para información ampliada con Mayela Armas, periodista de Reuters, especialista en la fuente económica. ¿Cómo estás, Mayela? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar estos minutos, bueno, para revisar esta decisión, ¿no?, que algunos estimaban, pero básicamente yo creo que también aquí se deja una puerta abierta importante. Cuando dice que se van a revisar, se van a valorar ahora caso por caso, ¿no?, por parte del Tesoro Estadounidense, las autorizaciones para hacer o seguir haciendo algún tipo de negocio con PDVSA. Sí, bueno, es la puerta, es la ventana, perdón, que dejó abierta la OPA de permitirles ciencias específicas, algo que ya, bueno, evidentemente hemos visto con el caso de Chevrolet, y también con unas petroleras recientemente con quienes se ha firmado un acuerdo. Entonces, bueno, las licencias específicas son las que darían esa puerta para que, bueno, empresas sigan, las empresas mixtas sigan aumentando su producción, tanto de petróleo y gas en el país. Entonces, ¿quiere decir que esta decisión de Estados Unidos es relativa, Mayela? O sea, porque algunos pueden interpretar como, bueno, el alivio de sanciones que se había considerado hace unos meses, pues se habría perdido, ¿no?, con esta decisión, pero realmente no es así, es muy relativo. Bueno, todavía creo que muchos están haciendo las evaluaciones del impacto per se de la licencia 44, que es un poco temprano para determinar, evaluar bien qué es lo que puede suceder. Pero bueno, evidentemente la licencia 44 es un marco general para todo el sector petrolero. Lo dejas ahora con licencias específicas, habría que ver qué va a pasar dentro de 45 días, si de repente hay una licencia 44D. O sea, no sabemos en esta actitud qué puede suceder desde aquí a 45 días, más allá del tema que si las petroleras pueden seguir haciendo sus serviciones ante la paz para licencias específicas, que es lo que ha venido pasando. Sí, porque además también dentro de lo que ya está en marcha, pues el Departamento del Tesoro decide no renovar el alivio que vence esta medianoche y pone esa fecha del 31 de mayo para que las empresas extranjeras frenen, frenen todas las operaciones de producción y exportación de petróleo y gas que están en curso, que han tenido durante los últimos seis meses. Básicamente se dice termina en liquidar sus operaciones. El término que ellos ahí establecen qué es lo que puede interpretarse más adelante, es lo que no tenemos una exactitud. El presidente de PDV está ayer declaró a la prensa y dijo que el Tesoro va a seguir dando las autorizaciones específicas y que va a ser que el aumento de la producción siga. Tal vez el aumento de la producción no vaya a ser el esperado, como tenía cuando se estableció la licencia 44, pero bueno, las expectativas que debe entender el presidente de PDV está ayer es que seguramente esperan que el Tesoro siga cumpliendo con la licencia. Está como entrecortándose la comunicación con Mayela. Mayela Armas es periodista de Reuters, se ha especializado en la fuente económica. Y claro, también pasa entonces de esta licencia general 44 a lo que ahora menciona el Tesoro estadounidense. Será la licencia 44A que establece que las empresas tienen que solicitar permisos específicos para hacer negocios en el sector del petróleo y el gas de Venezuela, los cuales serán evaluados caso por caso. Y claro, aquí también entonces Mayela se puede interpretar dentro de un marco mucho más amplio político-electoral que básicamente esto ya establecerá aún mucho más condiciones por parte de Estados Unidos que de acuerdo a las respuestas que vaya dando, me imagino, el gobierno venezolano, pues ellos irán autorizando esos casos por casos, ¿correcto? Bueno, lo que hemos visto con el manejo de las licencias es básicamente, si antes como vayan avanzando acuerdos internos con acuerdos en materia electoral, en esta función van avanzando el tema de los alivios de sanciones. Ahorita la verdad que es complicado decir un impacto per se, se presume que evidentemente la producción tal vez no crezca con las expectativas que se tenían de crecimiento en el mes de octubre, el flujo obviamente de ingresos no va a ser tal vez igual como se esperaba en octubre, pero obviamente hay que seguir esperando día a día cómo va evolucionando, que el tema de las licencias específicas que se espera se sigan dando es lo que también daría un soporte a ver que la actividad se siga manteniendo. El caso de Chevron, el caso reciente de Rexall, en que hay otras petroleras que también están haciendo trámites específicas, eso se puede determinar cómo puede evolucionar. A principio lo que se establece es que, bueno, puede ver que se ha durado un texto de exportación de más de 800 mil barriles ahorita en febrero, perdón, ahorita en marzo, y no sabemos bien cómo va a ser este sistema de exportación ahorita en abril o mayo. Adelita estamos en una fase, está en una fase viendo a ver cómo va cada paso y lo que se presume a los analistas es que, bueno, el que tiene expectativas de crecer a 200 mil barriles, tal vez crezca a 150, por poner tu ejemplo. Exacto. Sí, exacto, hay que ver, ¿no?, cómo se desarrolla todo esto de aquí al 31 de mayo y posteriormente también, ¿no?, esa relatividad que hablábamos que dependerá además de qué tipo de acciones, decisiones se tomen en otros marcos como el político electoral para ver cómo transcurre esto, ¿no?, que va de la mano. Sí, evidentemente hay sus impactos. Sí fue muy llamativo que las declaraciones ayer del presidente PDVSA, donde sí hablaba de perspectivas de que se iban a seguir más nuevos acuerdos. Entonces, bueno, esa ventanita tal vez permita cierto manejo PDVSA. La verdad que, bueno, evidentemente el marco general es mejor que licencias específicas, pero por decirlo así, pero claro, lo que estamos viendo es que hay una ventana, vamos a ver cómo va la ventana y tal vez insisto un poco en el tema del techo y tal vez un poco en el club con ingresos patroleros. Claro. Con dificultad te hemos escuchado y la comunicación ha sido terrible, pero bueno, yo creo que en general pudimos entender, ¿no?, el grueso de lo que explicas además como periodista de Reuters, especialista en la fuente económica Mayela Armas. Gracias, Mayela. Claro, gracias a ti. Cuídate mucho y, de hecho, cierra esta nota de unionradio.net, entre otras también destacando que Washington podrá denegar estos permisos cuando considere que violan la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos. Una y 40 minutos, vamos entonces con música, es un tema nacional lo que va a sonar a continuación y en breve volveremos. Los amigos invisibles interpretan el tema rock funk latino.